Como dos meses que no... Paso todos los días cuando me voy a laburar y no te vi nunca. Vi y había otra gente de esta hora. Sí, sí, igual a veces capaz voy a hacer un tramo, un tramo. ¿Qué pasó con el kiosco que tenía Pintos acá? ¿Qué hizo Pintos? Ah, mi vieja, me hice seguir en Pintos. Sí, ¿te acordás de Pintos? Sí, ¿cómo? Él tenía un pariente comisario, no sé. Tenía un tío en la 21. Sí, seguro. Y Chancha se fue a trabajar allá abajo. Le decían Chancha. Vos los tenías acá a los dos hermanos. Uno hacía karate, al otro al más chiquito le decían Chancha. No sé por qué le decían Chancha. Seguro decía dos. Estaba por allá creo que lo dicen. Hola. Bueno, estés bien Arturo. Estás bien, Estás bien, Estás. Estoygeworzado. Estás bien. Estás bien.